El ultraliberal Javier Milley, candidato de la Libertad Avanza, será el próximo presidente de Argentina, tras ganar con una amplia ventaja la segunda vuelta de las elecciones, según confirman los resultados provisionales. Con un 55.69% de los votos, se ha impuesto finalmente el hasta ahora ministro de Economía y representante del peronismo Sergio Massa, pese a que este fue quien ganó en la primera vuelta. Massa se ha quedado a más de 11 puntos de distancia de Milley, tras abonar un 44.3% de los votos. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. A sus 53 años, Milley ha conseguido capitalizar el descontento de la población argentina ante las crisis económicas y políticas que ha atravesado el país los últimos años. Para Noticias 12, Luisa Centeno.